MW Augusta Está por llegar en aproximadamente tres semanas Y el otro modelo para el cual tenemos muchas expectativas es la Turismo Veloce Esa es una motocicleta más estilo doble propósito Que para las condiciones del país se presta muchísimo más Es una moto mucho más cómoda para manejar, la posición de manejo, el motor Y esa va a estar disponible a final de este año Todas las motos tienen una línea deportiva Y a partir de esa línea deportiva se mueven un poquito más o un poquito menos hacia algún lado En realidad el modelo insignia de MW Augusta es la F4 Es un motor cuatro cilindros y la moto fue desarrollada para velocidad A partir de ese modelo luego desarrollaron la Brutale Que es un modelo Naked Es una moto deportiva pero en Naked Esa comienza a partir de los 675 centímetros cúbicos En tres cilindros, pasa al 800 también en tres cilindros Y está la 1090 que ya es en cuatro cilindros Y luego empiezan a salir algunas variaciones como la Rivale Esa también es un motor 800 en tres cilindros Es una moto bellísima, esa ganó en Milán En el 2012 en la feria de Milán ganó como la moto más bella de la exposición Y también está la Dragster que es una combinación entre la Rivale y la Brutale La cual es una moto que ha despertado muchísimo interés Es una moto muy bonita Hay diferentes variedades dentro del mismo modelo Incluso hay modelos que tienen cosas adicionales Las cuales los hacen un poco más caras En realidad empiezan desde los 17 mil dólares Y terminan en los 40 mil dólares el tope de línea Que sería la F4RR Esa sería la más cara Pero para empezar en realidad está la Brutale 675 Ya ahora empiezan en realidad con ABS Todas incluso de fábrica Ya no es un opcional sino que ya vienen todas con eso incluido Pero no solo vemos motocicletas acá, también vemos accesorios Sí, en realidad parte de lo que queríamos Era que los clientes que nos visitan Tengan la opción de salir acá listos para poder manejar Entonces en realidad trajimos también una línea de cascos, de jackets y de botas Todo es de mucha calidad En realidad de hecho todo es material europeo Jackets alemanas, en realidad con muy buena protección y demás Y también dentro de poco nos va a estar llegando la misma línea de MV Gusta En cuanto a accesorios Ellos también tienen jackets, cascos y otras cosas Como para que el que ya salga de aquí salga totalmente identificado ¡Suscríbete al canal!